¿Qué es el río Masacre? En el pueblo haitiano. Están las bandas, insisto, que controlan el territorio. Entonces, se hace imposible. Hay que tomar la medida y creo que el despliegue militar fue correctísimo en su momento, productivo para la República Dominicana. Y también un mensaje que envía en lo que tiene que ver la seguridad nacional. En la práctica, bueno, de ahí vamos a sacar en realidad a Abel Martínez porque no ha sido presidente. Fue presidente de la Cámara de Diputados y fue alcalde. O sea, no ha estado en el poder ejecutivo, el comandando. Pero, Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, que fue expresidente tres veces. Háblame de esos dos tiempos. Con el tema de la frontera, ¿cuál fue más permisivo? ¿Cuál se dedicó más a trabajar en la frontera? ¿Quién trabajó mejor con los guardias en el aumento? Porque nosotros hablamos de la frontera, pero hay que fortalecer la guardia. Sí, mira, hay una marcada diferencia en las dos gestiones. O sea, en las gestiones del presidente Fernández y en la gestión del presidente Luis Abinader. Lo que ha hecho Luis Abinader en la frontera es histórico en términos de inversión para la seguridad. Tú tienes, empezando por el muro. Yo hace aproximadamente un mes estuve en la frontera, principalmente en Dajabón. Y verdaderamente todo ha cambiado en el perímetro donde se celebra el mercado y el cuartel donde están los militares ahora mismo. Toda esa franja que eran espacios de intercambio de contrabando y tráfico de indocumentados. Eso está totalmente cerrado. Inclusive, hay un nuevo comportamiento del soldado. No vi en ese... Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN. Con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Activen la campana de notificaciones. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial. Yo siempre lo invito porque esta persona domina con datos los temas fronterizos. Siempre lo trae actualizado y también domina el tema de la política. Hablamos del militar retirado, amigo de esta plataforma y analista político, Néstor Mateo. ¿Cómo está Néstor? Bueno, muchísimas gracias, Ariel, nuevamente por invitarme. Para mí siempre es un placer, un honor compartir contigo todos estos temas políticos y de la frontera también. Claro. Néstor, yo quiero hablar contigo. Un tema que está en el tapete, que es el tema del debate. Muchas personas han analizado, muchas personas han reaccionado, como es natural, opositores, gobiernos, todo el mundo. Pero yo quiero preguntarte a ti, en el debate, en la parte que se tocó el tema de Haití, que me hable, si lo viste, esa parte, sobre las tres respuestas y cuál es más convincente para ti una persona que realmente sabe del tema. Mira, en sentido general, lo primero destacar el debate. Yo creo que es un ejercicio positivo para el fortalecimiento democrático de la República Dominicana y reconocer que el presidente Luis Sabinader siente el precedente. Siente el precedente de que por primera vez un presidente en ejercicio, o sea, un presidente toma la decisión de participar en un debate. Siempre, el histórico es que los presidentes, cuando están bien posicionados, pues renuncian, no se motivan a participar en los debates. Y esto siente un precedente porque la política, en la política, los actores, los políticos deben presentarle sus propuestas al electorado, a los ciudadanos, para que conozcan cuál es su perspectiva, su visión, cuál es su norte respecto al desarrollo de la República Dominicana. En lo que concierne a la parte de la frontera, pude ver, pude notar, en cierto sentido, que no hubo una gran diferencia, no hay una divergencia, o no hubo una divergencia entre los actores. Se habló más la parte cosmética en el sentido de que, bueno, el presidente Fernández dice que no inició la construcción del muro porque en el momento no lo ameritaba, entendiendo de que Haití no estaba en la situación, ¿verdad?, que se encuentra ahora mismo, donde lo que es el aparato estatal prácticamente no existe, la figura del Estado no existe, casi el 90% del territorio dominado por la banda en la actualidad, y en ese momento, aunque iba en un proceso progresivo de deterioro, de anarquismo del Estado haitiano, en el momento que gobernó el presidente Fernández, había una representación, había un gobierno con quien dialogar, con quien intercambiar cualquier situación, lo que ahora en la actualidad no existe. Abel Martínez decía que era parte de su discurso en el inicio de su campaña, el tema haitiano, que el muro lo había iniciado el gobierno del PLD, principalmente el gobierno del presidente Danilo Medina. Y quien toma la decisión ya como una política de Estado de seguridad es el presidente Luis Abinader, que la impronta realmente es de él, de una inversión en lo que es la seguridad y la construcción de ese muro de más de 600, 1.600 millones de pesos en toda la franja fronteriza, y aún hay más espacios que fue parte de su promesa, que va a continuar en los lugares que no se ha construido el muro. Pero, en lo que tiene que ver con la defensa del Estado Dominicano frente a las agresiones internacionales, coinciden, hay una coincidencia, tanto el presidente Fernández como el presidente Luis Abinader y el candidato Abel Martínez. Yo creo que en eso no hay ningún tipo de diferencia entre ellos. Cuando Lionel habla de la diplomacia, que tiene que haber una diplomacia antes de uno cerrar una frontera, vimos la opinión del presidente Abinader que dice, bueno, ¿y con quién yo voy a hablar? ¿Con Barbecue? Mira, es que se intentó conversar con las autoridades, inclusive una representación de la cancillería haitiana, se reunió con los diplomáticos dominicanos y no se llegó a ningún acuerdo. El presidente, el gobierno dominicano, la reacción es correcta porque hay un tratado, y todos recordamos el despliegue militar y por qué se cerró la frontera dominicana, porque los haitianos no querer cumplir con ese acuerdo del año 1929, uno de los dos países pueden utilizar el río que comparte, que es el río Masacre, y no lo que hicieron los haitianos que es desviar las aguas del río, del río Masacre, que República Dominicana inteligentemente con el canal de la vía, pues le garantice, le asegura el agua a la producción dominicana. Yo creo que es lo correcto, no hay con quién hablar con el pueblo haitiano, están las bandas, insisto, que controlan el territorio, entonces se hace imposible, hay que tomar la medida y creo que el despliegue militar fue correctísimo en su momento, productivo para la República Dominicana, y también un mensaje que envía en lo que tiene que ver la seguridad nacional. En la práctica, bueno, de ahí vamos a sacar en realidad a Belmaldina, porque no ha sido presidente, fue presidente de la Cámara de Diputados y fue alcalde, o sea, no ha estado en el poder ejecutivo, el comandando, pero Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández, que fue expresidente tres veces, háblame de esos dos tiempos, con el tema de la frontera, cuál fue más permisivo, cuál se dedicó más a trabajar en la frontera, quién trabajó mejor con los guardias en el aumento, porque nosotros hablamos de la frontera, pero hay que fortalecer la guardia. Sí, mira, hay una marcada diferencia en las dos gestiones, o sea, en las gestiones del presidente Fernández y en la gestión del presidente Luis Abinader. Lo que ha hecho Luis Abinader en la frontera es histórico, en términos de inversión para la seguridad. Tú tienes, empezando por el muro, yo hace aproximadamente un mes estuve en la frontera, principalmente en Dajabón, y verdaderamente todo ha cambiado en el perímetro de donde se celebra el mercado y el cuartel donde están los militares ahora mismo, toda esa franja que eran espacios de intercambio de contrabando y tráfico de indocumentados, eso está totalmente cerrado. Inclusive, hay un nuevo comportamiento del soldado. No vi en ese secto, en el chequeo de COPEI, donde están las intergenciales, donde hay varias agencias operando, que vi un oficial de esos famosos guardias viejos que tienen sus mañas, ahí pude ver ese oficial que lo conozco, que es un oficial tradicional con su costumbre o mala costumbre. Sin embargo, hay un nuevo comportamiento en toda la línea. Hay una marcada diferencia entre esos gobiernos. El gobierno, por ejemplo, que estuve, participé en los gobiernos del presidente Fernández. Eran estructuras de oficiales corruptos. Y fue el momento donde más haitianos que yo pude ver, porque estuve también en el gobierno de Hipólito, de Hipólito Mejía, y estuve en los gobiernos del presidente Danilo y el presidente Fernández, específicamente el presidente Fernández. Y ahí, los viernes, los días de mercados, y los lunes, y la víspera también, eran por furgonetas que cruzaban los haitianos. O sea, en ese momento él fue el más permisivo. Fue el más permisivo, y debo reconocer que fue en el gobierno del presidente Fernández que se crea el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza. Pero en ese momento, muchos de esos militares eran cómplices de esas organizaciones criminales y corruptas que habían en la frontera para el tráfico de indocumentados. Yo siempre hablo del padre Regino, en su momento, que estaba allá. Le entregaban un documento, un papelito, y pasaban, un lunes te pasaban 40 y 50 guaguitas de esas pequeñas, con 14 y 15 haitianos. Decían que eran unos documentos que le entregaban para emplearlos y todo eso, pero no había, eso no, realmente no se correspondía con la verdad. eran personas indocumentadas, auspiciadas por el gobierno dominicano, indocumentadas en el sentido de que no tenían ellos ningún tipo de documento y no cumplían con la ley migratoria. Simplemente, de manera antojadiza, un padre en contubernio con autoridades cruzaban todos esos indocumentados. Es decir, que si hay una persona responsable de la inmensa cantidad de ciudadanos haitianos que conviven, que tienen muchos años aquí, se llama, lo digo responsablemente, el presidente Fernández y sus militares de la época. El presidente Luis Abinader, que siempre digo, la frontera sigue cruzando haitianos, pero ha habido una intención, pertrechos militares, se ha comprado grandes cantidades de equipos militares, se ha aumentado el personal, se ha aumentado la capacidad operativa del soldado, se le ha hecho un aumento de salario, el soldado tiene la moral, está motivado por el trabajo y hay una nueva visión. La misma sociedad está pendiente y expectante de todos los movimientos y eso hace que el soldado, el guardia se cuide de ser partícipe. Claro, hay muchos oficiales, hay muchos en la frontera y soldados que tienen sus intenciones de cruzar indocumentados, pero también hay que reconocer que el alto mando militar ha sido riguroso en los últimos años de este periodo de gobierno en que el soldado deba cumplir y ha sido en el único gobierno que se han apresado contrabandistas, cargaitianos, recuerden la operación frontera, recordemos eso, ha sido el único gobierno que lo ha hecho. Hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando por la seguridad y hacer más inversiones también para garantizar toda la franja fronteriza. Te voy a hacer otra pregunta ahora, Néstor. Aquí siempre se dice que hay cuatro millones de haitianos, otros dicen que hay tres, otros dicen que hay dos, pero pasan siempre del millón. Sí. Sí. Entonces, con lo que tú aquí expresas de lo que viviste, se dice que Leonel fue entonces el más permisivo y la mayoría de esos haitianos dentro de Leonel. Mira, la mayoría, la mayoría, voy a decir, para no personalizar esto, los gobiernos del presidente Fernández fueron los más permisivos porque había un, primero en esos tiempos, el asunto de las cámaras, no había ese interés tanto de los mismos ciudadanos. Siempre se hablaba de que están cruzando muchos haitianos, pero no estaban como ahora, tan pendientes, tan vertical los ciudadanos, los dominicanos sobre el tema haitiano. Fíjate que este tema es permanente. En esos momentos, muchos oficiales corruptos que ponían de comandante en esos puestos, en esos puntos, eran quienes, en contubernio con los poteas, quienes organizaban a los haitianos, permitían y cobraban semanales. Cobraban semanales de unas guaguitas que llegaban a la mata de Santa Cruz, otros que llegaban a Santiago, de los motoristas, de los jipeteros. Es decir, de cualquier ciudadano que quiera llevar un haitianito. Mira, eso era tan fuerte en esos gobiernos que las autoridades políticas que estaban allá, en la frontera, defendían entonces a los cargaitianos. Estamos hablando de autoridades políticas, senadores, alcaldes y todo eso de su momento. Si tú agarrabas a un cargaitiano, tenías que soltarlo, porque eso era para ello vivir. Tú no puedes atacarlo. Y eran votos, esos son votos. Y eso, ciertamente, cuando tú tienes una frontera abierta con la situación que viven los haitianos, imagínate tú, se te va a llenar el pueblo de haitianos. Y eso es lo que pasaba en esos momentos. Entonces, yo creo que han sido los gobiernos de mayor aumento. Y reconocer, reconocer que el presidente Danilo Medina realmente hizo un esfuerzo por controlar. Y empezó en Elías Piña. Diríamos, no del muro, pero esto de poner una vallita, un asunto, dio los primeros pasos a lo que tenemos hoy, como el muro ya, como una visión de Estado, como lo ha construido el presidente Luis Sabinader. Entonces, eso hay que reconocérselo al presidente Danilo Medina, que creó lo que son las intrangenciales, que son una serie de bases, que está el J2, está el G2, está la DNC de esta migración, que operan también cualquier cantidad de haitianos que son capturados, por ejemplo, por el Cefron, son entregados a migración y migración, como en efecto sucedió en estos días. 180 haitianos fueron capturados, 208 haitianos. Ayer, antes de ayer, creo que fueron 49 haitianos. Que fueron capturados y entonces son enviados a migración y migración a hacer el proceso de deportación. ¿Y se está ejecutando ese proceso de deportación? Sí, 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 eso se cumple, se ejecuta, porque siempre, tanto el ejército como el Cefron, están operando, haciendo patrullaje permanentemente, porque todos los días la República Dominicana vive en constante amenaza con esa situación, con el tráfico de los haitianos. Tú lo aprietas de un lado y entonces te brotan por el otro. Van buscando esos espacios, esos puntos, porque sabemos la situación y la condición que viven los haitianos en Haití. Se están desplazando, yo vi en el último informe de la ONU, se han desplazado más de 200 mil haitianos. Sí. En los últimos meses. ¿Y qué provoca eso? ¿Sos haitianos? Bueno, muchos de ellos van a otras ciudades, pero otros vienen aquí a la República Dominicana. Vemos que recientemente a una ciudadana haitiana de alto perfil fue capturada aquí en República Dominicana. Ah, sí, una criminal. Sí, exacto. Entonces, aquí siempre lo que hay que hacer, fortalecer siempre la frontera, con incremento de personal, esos puntos, esos espacios que son identificados, que ya están identificados por los militares, cuáles son los puntos calientes donde mayor cruzan los haitianos. Y los días de mercado también son peligrosos, porque son muchos ciudadanos, muchos haitianos caminando. Y eso, entonces, esos nichos hacen que vulnere la seguridad. Y muchos soldados también son cómplices de eso. En el tema del tráfico, reciben su dinero, están, como dicen popularmente, macuteando en esa línea fronteriza. Hay muchos soldados que se prestan para eso, pero ha habido un incremento de la supervisión, un incremento del alto mando militar, de supervisar de que el soldado haga su trabajo rigurosamente. Te pregunto, Néstor, entonces, como tú tienes la experiencia, y tú en realidad sabes del tema, porque te he explicado cosas aquí que con el tiempo se han dado, ahí llegó el doctor Tomás Castro, lo vemos ahí. Néstor, tú que dominas bien el tema de la frontera, ¿cuál parte de la frontera es más permisible en estos momentos, si tú tienes el dato actualizado? Mira, siempre digo, en lo que tiene que ver tanto con el contrabando como el tráfico de indocumentados, la frontera de Ajabón es la más compleja para manejarla, porque es un espacio muy poroso, muy complicado. Siempre hablo, mira, tú tienes Chacuey, tú tienes Don Miguel, tú tienes la Vigía, Calvonera, los rieles por ahí, por Manzanillo, entrando a Copey, todos esos son puntos que cruzan muchos indocumentados, por eso que lo tienen identificado las fuerzas armadas, tienen identificado esos puntos, pero ¿qué pasa? Hay un tema, a las 3 de la mañana no hay cámara, 2 de la mañana no hay cámara por ahí, no hay, no está alguien grabando, y generalmente los poteas se organizan, cuando tú ves que agarran 80, 50 haitianos, son haitianos que no tienen dinero, cuando lo agarran caminando por el monte, los haitianos que tienen su pesito, lo ubiquen en una casa, lo ubiquen en un hotel, y de ahí entonces, paulatinamente, lo van transportando, el que tiene su dinero, ¿qué hace el potea? No va a arriesgar, si pagaron, ¿verdad? Esos haitianos, y lo va a aflojar, diríamos, libre albedrío, que se defienda por allá, no, ellos contactan a ese S2, o a ese G2, que está ahí operando, yo mira, ahí yo tengo 50 haitianos, esos haitianos tenemos que cruzarlos, buscan el punto donde está ese guardia, que le gusta a los chelitos, siempre hay un espacio por ahí vulnerable, lo ubican, esperan 2 o 3 de la mañana, lo cruzan, lo llevan al hotel, ahí está el alcalde haitiano, la misma noche, lo va transportando, ya es en jipeta, en motores, por el monte, se lo llevan, y todo eso, es decir, que hay una combinación, no lo tiran solo, porque es difícil tirarlo solo, porque los guardias dominan el territorio, lo dominan, saben, y tienen también la inteligencia, tiene gente que lo informa, porque de eso se vive, es una cadena, todo el mundo come de eso, en la frontera. Néstor, cuando tú estabas activo como guardia, tú tuviste algún problema con corruptos, con guardia corrupto allá, o con oficiales corruptos, te hicieron la vida imposible. Mira, yo tuve una situación, y siempre lo digo esto, y fue la razón por la cual, me sacaron del Cefron, donde yo estaba, en el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, y fue que nosotros capturamos, tres motores cargados haitianos, los llevamos al cuartel, porque es el procedimiento, y cuando llego yo al cuartel, me apresan a mí, y el responsable con los motores, primero sueltan a los, bueno, envían los haitianos a Haití, pero le entregan los motores a los cargaitianos, y a mí me detienen, y me trasladan, ¿por qué? Porque el comandante, o uno de los comandantes, recibía su semanal de esa persona, en ese momento, y fue una de las razones, cuando me mandaron para Pedernales, yo dije que no iba a ir a Pedernales, pero ¿qué pasa? Era muy difícil, en ese momento, tú ir a reportar un comandante, ¿verdad? Y tú no tienes una evidencia, tú lo que estás molesto, por lo que te hicieron, pero tú no tienes una evidencia para eso, y fui trasladado, y ahí fui, entré lo que era el comando especial contra el terrorismo, en el ministerio de defensa, y terminé ya mi proceso, mi carrera como militar, pero eso fue uno de los episodios, que tuve, pero sí, vi muchos episodios, que no eran directamente conmigo, pero uno lo veía. Sí, y no fuiste amenazado nunca, de tu integridad física, bueno, porque esos son intereses. Sí, lo que pasa es que hay que saber manejarse, en esos escenarios, porque, ahí tú puedes encontrar de noche, si tú eres una persona, que quiere apretar, tú puedes encontrar que de repente, te pasó una jipeta por encima, un accidente, o alguien, no sé, te ubican por ahí, y te desaparecen. Entonces, hay episodios, escenarios de eso, que hay que ser muy cuidadosos, mucho cuidado, porque entre el militar, y el delincuente, hay un vínculo, y si tú estás afectando sus intereses, pues eso te puede perjudicar. Mira, nosotros hemos visto muchos ataques en Haití, de diferentes formas, atacaron una biblioteca, secuestraron un hospital, atacaron la academia militar, atacaron, han atacado seis comisarías de la policía, atacaron la casa del jefe de la policía, habían atacado la casa del primer ministro, han atacado el palacio dos veces, o sea, se ve, bueno, en un ambiente sitiado, prácticamente, y fíjate algo, que las bandas, son, diríamos, planificación, y pasos estratégicos, le llaman, a eso le llaman, los centros de gravedad, esos puntos estratégicos, claves de las autoridades, ellos, lo están ocupando, y lo están atacando, es una forma de tú, diezmar la capacidad operativa, de la policía, porque es lo que queda en Haití, unos tres mil y tanto policía, combatiendo con una organización, que se habla, que tienen más de siete, ocho mil miembros, las organizaciones criminales, entonces, muy difícil, fuertemente armada, que tienen fusiles M16, Argalir, M203, es decir, una serie de armamento, que la reciben, de Miami, y la policía, no tiene esa capacidad, ahora, cuál es el punto, frente a ese combate, que va a seguir, que no va a parar, porque ValueQ, no ha reconocido, obviamente, un delincuente, no lo va a reconocer, no ha reconocido, el nuevo gobierno, que han impuesto, en Haití, y eso lo que significa, que va a seguir, las confrontaciones, los enfrentamientos, y aquí, República Dominicana, frente a ese escenario, que permanentemente, se mantiene, debe seguir, fortaleciendo su frontera, porque, por ejemplo, en, en Jimení, una cercanía, una aproximación, entre la ciudad, Puerto Príncipe y Jimení, está muy cerca ahí, y hay, los 400 mavosos, operan en esa franja también, es un peligro que tú tienes, gente fuertemente armada, yo siempre, he describido el escenario, Elia Piña, tú tienes Elia Piña, con unos, ¿qué?, 200 soldados, que tiene Elia Piña, militares, imagínate tú, de allá de Puerto Príncipe, o de esa zona, de Cachimado, Belader, por ahí, ingresen, dos mil haitianos, en dos flancos, que te conocen el territorio, que ya, que muchos de esos, de esos miembros, de esas organizaciones, han estado en República Dominicana, han estado en República Dominicana, es decir, conocen el territorio de República Dominicana, conocen nuestras montañas, nuestros espacios, nuestros puntos vulnerables, lo conocen los haitianos, y hablan otros idiomas, imagínate tú, que esos haitianos, operen, entren aquí, por dos flancos, por dos flancos, dos mil haitianos, en Elia Piña, ¿qué van a hacer?, en dos segundos, lo van a saquear, y van a eliminar a todo el mundo por ahí, por eso que la Fuerza Armada, permanentemente, y algo importante, la inteligencia dominicana, siempre digo, tiene que estar, debe estar debidamente informado, de todo lo que se mueve, en las organizaciones criminales, las bandas, y eso se puede hacer, con recursos, con dinero, invertir, para tener esa información, para evitar cualquier escenario, cualquier eventualidad, que se pueda presentar, aquí en República Dominicana, entonces, es uno de los temas, realmente, más delicados, y más complejos, que tiene República Dominicana, y son esas organizaciones, sin control, allí en Puerto Príncipe. Por ejemplo, en el caso de Elia Piña, ya en esta pregunta final, Neto, tú sabes que tenemos, un amigo común que el tiempo, pero ya en esta parte final, en el caso de Elia Piña, entonces, está protegida, del lado dominicano, con la guardia. Bueno, insisto, nosotros tenemos ahí, el ejército, tenemos lo que protege, la puerta binacional, que es el Cefrón, generalmente, el Cefrón, ahí, no tiene, diríamos, esa gran cantidad, de soldados, pero sí, en la retaguardia, está el ejército, de República Dominicana, y también, la inteligencia, que es muy importante, está el J2, está el G2, es decir, que el DNI, creo que, sí, tenemos ese nivel de protección. Gracias, Néstor. Señores, vamos a una pausa, y regresamos con nuestro siguiente invitado, quédense en línea. y regresamos con el Cefrón, y regresamos con el Cefrón,